Tras varios años de escándalos de pederastia perpetrados por sacerdotes católicos, ahora nos percatamos que no solo los personajes de Sotana usan su posición de figura paterna para abusar de menores. Peor aún, también sabemos que una institución como la Iglesia Católica no es la única en utilizar su enorme poder para esconder tales crímenes. British Broadcasting Corporation, la BBC, vive actualmente su peor crisis de valores éticos y de identidad. La hasta hace pocos meses estación pública de radio y televisión más respetada del planeta, hoy es acusada de encubrir los abusos sexuales de su ex presentador, Jimmy Saville. El otrora conductor más famoso de la cadena en las décadas de los 70s y 80s, gracias al programa Top of the Pops, quien murió en 2011 a los 84 años, hoy es reconocido como uno de los violadores más rapaces en la historia de la Gran Bretaña. De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Londres, Saville abusó sexualmente de más de 30 personas. Casi tres cuartas partes de las víctimas eran niños, según el documento. Al inicio de la investigación, aproximadamente 600 personas han dado información relacionada al caso Saville, según la Corporación Policiaca de la capital británica. Sin duda, los delitos cometidos por Saville son repugnantes. Pero lo que nos hace estremecer aún más es conocer que la propia BBC trató de esconder los hechos. Distintos medios de información londinenses investigaron el caso que retrata a productores y directivos de la cadena, archivando documentos donde se detallaban los crímenes del exconductor. La renuncia de George M. Wistel como director general coronó la crisis. El ex ejecutivo salió después de que la BBC transmitiera falsas acusaciones de una víctima de abuso sexual contra un político de Gran Bretaña, aunque se cree que la cadena aprovechó el momento para tratar de limpiar su imagen tras el escándalo Saville. Tony Holt, jefe ejecutivo del Royal Opera House y exdirector de noticias de la BBC, fue nombrado director general de la emisora pública británica en noviembre pasado. En la cancha. En el 2012 se enjuició a Jerry Sandusky, el coach asistente de fútbol americano de Penn State University, por 45 de 48 casos de abuso sexual. Altas autoridades del colegio y algunos padres de familia sabían de los hechos, pero nunca denunciaron al entrenador, ya que el equipo de fútbol es un orgullo de la ciudad y Sandusky una figura paterna muy relevante para la comunidad. Sandusky fue condenado el 9 de octubre de 2012 hasta un mínimo de 30 años y máxima de 60 años de prisión. En el campo. Un grupo de medios de comunicación norteamericanos, incluyendo el New York Times, hace unos meses publicaron los archivos que detallan décadas de abuso sexual encubierto por los Boy Scouts de América. Más de 15 mil páginas de documentación sobre abusos a menores que se cometieron entre 1965 y 1985 en contra de 1,247 dirigentes de la Asociación de Niños Exploradores de Norteamérica. Esta organización había gastado sumas millonarias por años para evitar que dicha documentación saliera a la luz pública. La figura paterna mantiene un papel determinante para cometer los crímenes, borrando toda clase de confianza, admiración y respeto por esta especie de patriarcas. De la misma forma que en los casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica, en los tres casos señalados existen sociedades civiles dispuestas a esconder el crimen, la vergüenza y el escándalo. Al hacerlo, se convierten en cómplices de facto de uno de los crímenes más repulsivos en contra de la humanidad. Yo serai la que te ama, hasta el final.